Fue presentada la Red Justicia en San Luis Potosí, la cual es una plataforma que facilita la articulación de actores de la sociedad civil para la incidencia en la mejora de la calidad y efectividad de justicia penal a nivel local con un enfoque de gobernanza democrática, derechos humanos, género e interseccionalidad, señaló el coordinador de la Alianza de Programas de Justicia, Jorge Carvajal. La justicia penal es uno de los temas comunitarios para el desarrollo político. Es un derecho humano y una condición para lograr un Estado democrático de derecho y la paz social. Destacó la necesidad de contar con más y mejor información sobre el Estado de la justicia penal. Y para que más actores de la sociedad civil, principalmente en el ámbito local, en cada uno de los estados, se involucren y participen en las decisiones políticas y asuntos en materia de justicia penal, tanto a nivel nacional como a nivel local. La Agrupación México Evalúa es la que respalda el esfuerzo de la Red Justicia, que ya tiene presencia en ocho entidades del país en donde se han logrado establecer 62 compromisos y 11 ejercicios de diálogo sobre justicia penal con la participación de autoridades y ciudadanía. Producción Osvaldo Martínez, Información, Juan Carlos Contreras, Noticieros, Canal 7. Gracias por ver el video.